Es el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Desdelivados de Petróleo. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días y por su intermedio un saludo a su distinguida audiencia. Los saludamos desde el panel de I-99, Ramiro Cepeda, Enrique San Martín y quien le habla, Javier Segarra. Ingeniero, la situación del gremio al cual usted representa, ¿cómo está? Realmente, en una palabra caótica, el tema realmente se fue de las manos. Nosotros no entendemos esta actitud absolutamente antitécnica del gobierno, luego de nosotros haber presentado información respecto al desvío de combustible que aduce el ministro de Energía, Fernando Santos, y el nuevo director de la SAC. Al momento, ya son 455 estaciones a las que se les ha impuesto un cupo. Esto es un verdadero disparate, por no llamarlo de otra manera. Hemos demostrado nosotros, Javier, con números, porque recibimos una comunicación hace aproximadamente un mes en la que decía que nos abstengamos de vender combustible a sectores no autorizados. Inmediatamente, nosotros, preocupados por el tema, hicimos un análisis por segmentos. Es decir, a ver qué pasa con este diésel, que nosotros vendemos diésel automotriz, pero también el diésel 2. Entonces, resulta que detectamos que por segmentos realmente hay cosas alarmantes. El diésel 2, que es comercializado únicamente por la comercializadora estatal, tenía un incremento del 537% en el periodo enero-mayo del 2023 versus 2022. Y el diésel automotriz comercializado para las eléctricas, el diésel premium, perdón, diésel premium, que es el mismo que el automotriz, tenía un incremento del 302% en el mismo periodo. Entonces, nosotros le manifestamos esto al ministro y dijimos, sí, verdaderamente hay un incremento bastante considerable en el tema de estos dos combustibles, pero los dos en un 99% son comercializados por petrocomercial. Entonces, al mismo tiempo, nosotros demostramos que el crecimiento del diésel premium, el diésel automotriz, en cuatro años, nosotros como distribuidores, teníamos un incremento del 10.7% en cuatro años. Es decir, a razón del 2.7% anual, que es absolutamente normal, 2.7%. Tenemos un incremento del parque automotor en general de 150.000 vehículos, pronosticado para el 2023. El año anterior fue como 135.000. Entonces, tomando en cuenta el incremento del parque automotor, la proporción del diésel, más el incremento propio que tiene el desarrollo de la economía, son valores bastante razonables. La respuesta del ministro Santos fue que ese incremento del diésel eléctrico en los dos componentes, diésel 2 y diésel premium, estaba justificado hasta el último galón, imagínese, debido al estiaje. Con todo respeto, nosotros elegimos al ministro que si es que es así, el estiaje va de noviembre a febrero. ¿Por qué en marzo, en abril y en mayo, había incrementos astronómicos cuando ya terminó el estiaje? Por ejemplo, en abril había un incremento del 700% comparado con el 2022 y en mayo del 500% comparado con el 2022 en el diésel premium y en el diésel 2. Entonces, es bien difícil decir que se ha comprobado hasta el último galón para el combustible destinado a las eléctricas. Tendría que hacerse un estudio independiente, que no cuesta mucho y puede ser muy rápido, a ver si el consumo ahora realmente justificaba el incremento noviembre-febrero, que es cuando hubo estiaje. Pero, ¿y los otros meses? De la misma manera, el señor José Antonio Campuzano, presidente de las empresas acuíferas a nivel nacional, hizo una denuncia indicando que muchos colegas de él, camaroneros, les acusaba de ser inescrupulosos por estar utilizando el diésel artesanal y que el consumo del diésel artesanal se había duplicado. Entonces, nosotros no entendemos por qué se direcciona, ¿no? Entendiendo, Javier, que nosotros no podemos poner las manos en el fuego por 1.200 estaciones del país, ¿no? Pero, evidentemente, el grueso no está ahí. Se lanza este ataque, este sinsentido, primero a 109 estaciones poniéndole escupos, y ahora estamos ya en 455 estaciones con cupos, muchas estaciones ya no tienen diésel, Javier, a nivel país. Es muy probable que ya empiece a haber desabastecimiento. Ya hemos tenido llamadas de empresas de transporte en distintos cantones del país porque no hay diésel y tienen que estar buscando de gasolinera en gasolinera la que tenga diésel, buses interprovinciales, empresas de transporte, etcétera. Las consecuencias entonces son fatales. Exactamente. Punto 1. ¿Y por qué se le cargan al sector al cual usted representa solamente? Nosotros pensamos que quizás esto es una retaliación ante nuestro pedido, nuestro justo pedido, de que se revise nuestro margen que está congelado desde hace 20 años. 20 años el margen de utilidad. Exactamente. Congelado 20 años en centavos, como hemos hablado algunas veces, y hemos hecho 5 plantones. Ya nos dieron la razón. Nos dieron la razón en el último plantón, el 26 de julio, pero nos dijeron, tenemos que hacer una hoja de ruta porque no pasaba nada. El primero de marzo de este año ya nos dio la razón el ministro Pablo Rosemena y nos dijo que se iba a actuar inmediatamente, que se iba a hacer todo el proceso y justamente el decreto presidencial, el decreto ejecutivo iba a salir en ese mes en teoría para que inicie la focalización, porque desde ahí salrían los fondos para el ajuste a nuestro margen. Pero ¿qué pasó? Vino la muerte cruzada, no sucedió absolutamente nada y finalmente se lavaron las manos y nos dijeron sacaremos un decreto ejecutivo en septiembre, es decir, las puertas de salida de este gobierno, como quien dice, tienen razón, pero han presos. Ante eso hicimos el último plantón, el 26 de julio, y está hecha la hoja de ruta para hablar con el presidente de la república y esperemos que cumplan para exponer nuestra causa y hablar sobre el tema de margen que era nuestra lucha. Pero en el camino nos encontramos con este ataque, Javier, ¿cómo puede ser posible? Hay estaciones de Quito, en Ibarra, en Ambato, que ya están sin combustible, que supuestamente estamos vendiendo a las camaroneras, por favor, ¿qué camaroneras puede haber en Quito? No sé qué clase de profesionales están haciendo el análisis, realmente es indignante, es hasta risible cómo están manejando este tema, qué calidad profesional tienen estas personas para que pongan ahora 455 estaciones como que fuera realmente para nosotros un negocio ingente. Todo el combustible que nosotros vendemos necesariamente sale por el dispensador. Le pongo un ejemplo que es dramático. Hay una estación pequeñita y hago esta denuncia en el oriente, realmente pequeña porque vende solamente 24 mil galones al mes de diésel. Es una estación realmente muy pequeña y le ponen un cupo del 50%, es decir, ahora solamente puede vender 12 mil galones. Esos 12 mil galones en neto, Javier, le queda al distribuidor aproximadamente unos 5 centavos por galón, o sea, 600 dólares. Le quitan 600 dólares mensuales de su utilidad, gran trabajo del ente regulador. Y resulta que tengo aquí los audios, que es uno de los casos, que le llama un anónimo a decir que le pueden subir 10 mil galones a cambio de unos 1.200 dólares y que le harían una rebaja hasta 1.000 dólares. Por eso es que este país está como está, pues, ingeniero, porque todo el mundo quiere llevar su tajada para poder generar lo que normalmente se tiene que generar, no porque dame tanto para ver si te aumento tu cupo. O sea, eso es lo que le pasa al país, la corrupción en todo sentido, ingeniero. Exactamente, Javier. Le cuento que a mí personalmente me sucedió algo. Muchos de nosotros tenemos tanqueros propios y tenemos en una empresa, ¿no?, de transportación de derivados, porque es mucho más fácil evitar que nos apliquen esos coeficientes del IVA proporcional. Entonces, tiene una empresita en la que se tiene el tanquero para que transporte el combustible. Esas empresas tienen que tener un permiso de operación. Yo solicito el permiso de operación, lo tengo yo en Ibarra, que mi negocio está en Imbabura, y en marzo solicito el permiso de operación y hasta hoy no lo obtengo. Ha habido una serie de trabas, me han hecho emitir tres veces las pólizas de responsabilidad civil de una empresa multinacional que emiten miles de pólizas, le veían todas las objeciones, nos pareció raro. Y finalmente nos hacen llegar el mensaje de que sí nos pueden sacar el permiso de operación, pero que nos costaría 1.200 dólares, y si no tendríamos que esperar seis meses más. Lo denuncio en la agencia de tránsito de la ciudad Ibarra, increíble. Nos han puesto mil trabas y realmente no es posible. Parece que es una tarifa unificada a la zona del oriente, y le piden ese valor. A nosotros para el permiso de operación nos piden ese valor. es deplorable. Yo fui y hablé con la directora, se sorprendió porque este era un ando medio el que había mandado el mensaje, y anuncié que le iba a denunciar públicamente. No es posible, realmente es terrible la situación de corrupción que estamos viviendo. ¿Sabe qué me trae? ¿Sabe qué me viene a la memoria? ¿Sabe qué me viene a la memoria? Cuando uno compra un guachito de la lotería y dice siga participando, ustedes tienen una tapita de la gasolinera que dice siga esperando. Exactamente, Javier. Y ahora, con este sin sentido, cada día más estaciones están quedando sin combustible. De hecho, usted verá que van a circular muchas fotografías ya en redes sociales que está puesto, no hay combustible por restricciones puestas por el gobierno. Un poco para obligar a nuestros amigos oyentes y televidentes a través de las redes sociales y noventa y nueve. El que comience a escasear el combustible del diésel afecta a quién es, ingeniero? Básicamente, para que el público conozca. El que empiece a escasear realmente a todos los vehículos que usan diésel, realmente a todo el país. Transporte pesado, transporte interprovincial, transporte urbano, urbano y algunos vehículos particulares que también tienen ese sistema de combustión. Exactamente. Y no solo queda ahí, tome en cuenta también, Javier, que muchas empresas tienen cuantías domésticas. Por ejemplo, hay el sector campesino, hay empresas turísticas, empresas industriales que usan el diésel y compran también en las estaciones de servicio. Ingeniero Ramiro Cepeda tiene también algunas inquietudes. Con mucho gusto. ¿Cómo está, Ramiro? Un gusto. O sea que la torpeza elevada a la categoría de decisión pública termina jodiendo a todo el país. Exactamente, Ramiro. Es increíble. Hemos solicitado audiencia urgente desde hace un mes con el ministro Santos, no nos atiende y con el director nuevo de la SARC, un coronel Bonilla. Entonces, hemos vuelto a poner la semana anterior otra carta con copia al presidente de la República indicando todos estos particulares porque es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Ellos están diciendo que el combustible se desvía a las camaroneras porque les quitaron el subsidio hace varios meses. Fue una decisión gubernamental. Pero, ¿cómo puede haber 455 estaciones que supuestamente les estén viviendo a los camaroneros, ¿no? Y tome en cuenta que volúmenes grandes, el margen que nos queda es mínimo. Ivo, una pregunta aritmética que le voy a hacer. Antes del decreto por el cual el ejecutivo subió el costo del diésel a las camaroneras versus lo que hoy se vende a nivel de estaciones de servicio, ¿cuánto es la diferencia? Ejemplo, si antes del decreto se vendía 100 y hoy se vende 120, la diferencia es 20. Por darle un ejemplo aritmético y lógico, ¿cuánto es esa diferencia hoy por hoy? Por supuesto, a ver, no es que ese hecho hizo que se incremente nuestras ventas. Ya, pero es una pregunta para darle sentido a la torpeza, nada más. Claro, yo diría que es marginal, imperceptible. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que en cuatro años hemos subido 10.7% a razón de 2.7% anual. ¿Y eso ha variado? No, no ha variado porque realmente es marginal el incremento, un 2.7% de incremento de diésel al año, ¿no? Es absolutamente normal. ¿Y eso cuánto representa en galones y cuánto representa en galones lo que consumen las camaroneras del país? A ver, no tengo ese dato exacto, pero sí podemos... Pero es importante tener el dato para poder entender lo que están haciendo, ¿no? Claro, el sector camaronero debe saber cuál es su consumo mensual, pero yo le puedo dar una referencia bastante importante en este sentido. El incremento del diésel eléctrico en ese periodo enero-mayo fue de 800.000 barriles. Cuando le decía que el 537% del diésel 2 y el 302% del diésel premium se incrementó, 2023 versus 2022 equivale en números a 800.000 barriles. ¿De acuerdo? Y la disminución curiosamente del combustible industrial que principalmente va a ser las camaroneras también es de 800.000 barriles. Entonces, el uno sube 800.000 y el otro donde están las camaroneras baja 800.000 barriles, que es una barbaridad. Entonces, ahí usted ya puede tener una referencia de dónde está el problema en el diésel eléctrico, ¿no? Y obviamente el diésel pesquero ha denunciado el presidente de los camaroneros que se ha duplicado, se ha duplicado por camaroneros inescrupulosos. Entonces, si es que hubiera algún desvío, tome en cuenta que nosotros en el sector nuestro somos controlados todos los días. Nosotros reportamos ventas diariamente, ¿no? A las ARC y nuestras compras también son a un ente estatal que es Petroecuador. Entonces, ¿dónde está el error, el error garrafal que están cometiendo estos mandos medios que realmente no sé con qué capacidad técnica hacen esos análisis? ¿No? Piensan que una variación de un 20%, yo lo he escuchado al ministro Santos, hay estaciones que tienen un incremento del 30% como que era una cosa gigantesca y no es. Nosotros mes a mes podemos tener una variación del 20% en el combustible de diésel y es absolutamente normal. Ahora, variaciones del 200%, ¿no? Eso sí es bastante raro, no tiene justificación, o variaciones de un 50, 60% en el año sí podría llamar la atención. ¿Por qué aseveró esto? En el diésel, por ejemplo, una estación que venda 50 mil galones, una estación promedio que en total venda 120 mil galones, estamos hablando más o menos de 600 estaciones que están en el punto de equilibrio hacia abajo, las que venden 120 mil o menos. Entonces, esas estaciones van a vender más o menos 50 mil galones mes. Un mes se vende 50 mil, otra vez se vende 60 mil, otra vez vuelve a 50 mil y es absolutamente normal. Y ahí está un 20%. Pero llamaría la atención una estación que vende 50 mil y de pronto sube a 100 mil, ahí sí hay algo raro. Una empresa de transporte pesado, grande, una sola que se capte puede significar 10 mil galones de almesa. Ay, Dios mío, esto es como más o menos la fritada hace daño y deja de ver carne y chancho en los mercados. Más o menos. Sabes que hay que ponerle un humor a esta cosa porque ya... ¿Por qué demonios no ha funcionado la focalización? Porque esto ya es un cuento del gallo pelón que no tenemos el... Se ha transformado un nudo gordiano o que a nadie le interesa resolver o es que en verdad es tan complicado. El hombre ha llegado a Marte, a la Luna, ha conquistado el espacio, tiene unas investigaciones fabulosas y en el Ecuador no se puede hacer la focalización. Realmente se lavaron las manos, ¿no? El tema de la focalización lo tomaron con absoluta y deliberada calma, no para que el próximo gobierno vea... Bueno, todos lo han tomado con calma en este gobierno tanto así que tomaron con calma los cuatro años y se van con calma los dos y medio. Exactamente, ¿no? Es una tibieza en el actuar y nosotros pedimos esta reunión con el presidente de la República, Javier, porque evidentemente, evidentemente, sí puede hacer algo el presidente de la República. Hemos consultado con constitucionalistas los más importantes del país y nos han dicho que no hay ninguna razón para que el gobierno tome acción sobre los cinco centavos que nosotros hemos pedido se restituyan que nos dieron en el dos mil diecinueve y que solo duró diez días por el paro indígena. Sí puede tomar esa acción sobre todo porque ya se subió el precio de los combustibles el diésel de uno cero treinta y siete a un dólar setenta y cinco y la gasolina de un dólar cuarenta y ocho a dos dólares con cuarenta. Entonces, ya se dio un incremento de precios. El gobierno recibe mil setecientos cincuenta y cinco millones de todos nosotros, los consumidores de combustible, del público, y sí puede tomar esa decisión. Entonces, esperamos que si nos da la entrevista el presidente como fue acordado el día del plantón, pues vamos a tratar este tema. También el asunto del transporte, porque hemos hablado ya varias veces, no es lo mismo vender un galón de combustible en el oriente o en Manaví o en Ibarra que venderlo en Quito por el costo del transporte y eso destruye al distribuidor, porque él asume ese subsidio al transporte que va en favor del consumidor. Espere la cita con el presidente para enero del próximo año, ahí se la van a dar. Y muchas gracias por habernos atendido en la mañana en I99. Muchas gracias a todos ustedes y nuevamente un saludo a su distinguida audiencia. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias para decir, mi querido Bolo, los colores del Malecón 2000 se extienden todo el mes de agosto en la Ruta del Arte. Visítanos el...